Dentro de nuestra carcasa tenemos la grasa, la tripa y con mucho cuidado, con extremo cuidado, vamos a trabajar en quitar con mucho cuidado las capas que protegen nuestro hígado. Acá viene apareciendo el foie. Tenemos dos lóbulos, uno grande y uno pequeño. Estos patos no están cebados por fuerza. Estos patos se mantuvieron directamente en un pabellón más oscuro, con ventilación, solos, sin hembras, y dejó de entrar en celo y empezaron a comer, tratando de similar un otoño en pleno verano. Las mejores regiones en el norte de Francia, que son más frescas, son las ideales, igual que también en otras partes de Europa, para poder producir el foie gras. Nos vamos con mucho cuidado, sin romper la tripa. Listo de acá. Esta es la grasa que se va a utilizar para poder hacer nuestra clarificación. Y con esa vamos a hacer nuestro confit. Con mucho cuidado, pegado al hueso, con mucho cuidado, nos vamos rompiendo la carcasa, para poder llegar con bastante cuidado a nuestro foie gras. De esa forma, por un lado, como tenemos el óvulo acá, nos vamos un poquito más abajo, sin tocar ni la hiel, y sin tocar nuestro foie gras. Es importante que los chefs conozcan las razas de pato. Todos, por lo general, estudian libros de cocina francesa, y en Francia tenemos patos muy distintos a los que hay acá. En Francia está el pato mular, que es una cruza híbrida, de este pato muskovi con el pato pequeno. Con mucho cuidado, despegamos la carcasa, y nos aparecen aquí los dos lóbulos de foie gras. Es un manjar que los chefs tienen que saber, apreciar y conocer. Nada del pato se pierde con la carcasa, se hace una sopa perfecta. Y toda la grasa que podamos obtener de este pato, la vamos a clarificar, para poder lograr tener la grasa para nuestro confío. En nuestro campo criamos muchas especies que son exóticas, y otras que son clásicas del campo chileno. La idea nuestra es fomentar la alimentación de nuestros hijos de forma orgánica, tratar de devolver un poquito la naturaleza y la cocina antigua. Tenemos los dos lóbulos con mucho cuidado. Cuando está un poquito firme, como este, ¿te fijas? Este hígado, cuando está un poco firme, por la temperatura baja, lo podemos manipular con mucho cuidado. Si usted lo toca con las manos sin guante, el foie es pura grasa. Es muy probable que lo derrita o que lo rompa. Tenemos nuestra otra. Fíjate. Esto es lento y es demoroso, para tratar de no romper nuestro hígado. De esa forma lo vamos a ir sacando, sin romper la tripa, porque tenemos toda la tripa completa acá. Tenemos el contra y este es el lóbulo largo. También está la hiel. Si se rompe la hiel, podemos dañar el foie. El foie gras se puede hacer terrina, se pueden hacer escalopines, hay muchas formas de hacer y de cocinar este manjar. Tenemos la molleja también. Con mucho cuidado vamos a sacar de la cascasa nuestro foie y después con nuestra cuchilla. Acá viene junto. Fíjate la cantidad de grasa que tiene el pato. Este pato produce casi un kilo más o menos, un poco más, de pura grasa. Cada centímetro de grasa se va a aprovechar. Acá no se pierde nada. Lo importante que yo quería mostrar es que estamos recién nosotros, en nuestro campo, empezando a producir foie en verano. Es muy difícil lograrlo en verano. Porque el pato en verano entra en celo, deja de comer y cuesta mucho que el pato se alimente porque entra en celo. Cuando están en celo, lo único que quieren son las hembras. Ahí está la hiel. Y viene también la raíz de las venas. Los foie, por lo general, debes siempre desvenarlos. Cuesta mucho cuando son pequeños, como este. Pero tenemos un hígado graso producido en nuestro país. Yo creo que son muy pocos los productores de foie en este país. Con mucho cuidado, lo que queda de hielo, hay que sacarlo. Tenemos un lóbulo, por este lado. Y tenemos el otro acá. Es un foie de buena calidad, no está muy manchado. Esas son partes de manchas de sangre que tiene desde la carcasa. El foie se puede mantener o guardar fresco, envasado al vacío, o lo puedes directamente congelar. Este producto, que yo considero que viene siendo el tercer producto más fino en gastronomía, y también más caro, tiene un precio promedio de entre 60 y 70 mil pesos al kilo. Una langosta, una langosta de un kilo, está costando entre 20 y 25 mil pesos. La trufa, es mucho más cara y el cabello también. Bueno, tenemos entonces, de nuestro pato, el foie, el magret, los confites. Otro punto importante, que es bueno recomendar, tenemos la molleja. En el pato se le llama molleja, en el pollo se le llama contra. Es mejor llamarle molleja. Todas las preparaciones que hay, con respecto a al confit también, de la molleja, esta grasa después la vamos a purificar. Toda esta grasa, hay que cuidarla. Cortamos nuestro, nuestra molleja. Y acá podemos ver, que este pato se alimentó solo y exclusivamente con maíz. El pato ingiere, piedras, o gravilla, para poder triturar y moler mejor, el maíz, y poder producir el foie. De esta manera, mostramos nuestra preparación, o la forma de poder faenar, o hacer el decoupé, o desprezar, un pato muscovi chileno. Nosotros producimos, cuatro variedades, en realidad son cinco. Tenemos el pato malar, tenemos el pato pequín, tenemos el pato muscovi, tenemos el pato mular, y tenemos el pato real. Yo posee un conto de casa, en la zona de Casa Blanca, y he destinado, una gran parte de ese campo, a la producción orgánica, de carnes de casa. Tenemos ciervo, jabalí, faizán, perdices, codornices, tórtora, conejo, liebre, los patos, el pichón también. Y vamos a ir haciendo distintos tutoriales, de cómo trabajar, un pato, para que ustedes, lo puedan adquirir, en chilexótico.cl, mi nombre es Marcelo Abate, soy de Chilexótico. Y el próximo capítulo, va a ser la preparación, de lo que hemos logrado hoy día, de un pato de cinco kilos, nuestro foie gras, producido en nuestro país, nuestro magre de pato, una de cada lado, nuestros frutos, para el confit, y las alas, para el confit. Con la carcasa, vamos a también, trabajar, en otras preparaciones. El chilexótico, se despide, un abrazo, vuelve a la naturaleza, no compre pollo de supermercado, haga una casura, con pollo de campo, saque a los niños, a la feria, a la vega, al mercado, cambia el hábito, porque la carne que están consumiendo, es toda química, contaminada, con hormonas, con alimentos transgénicos, y a la larga, solo van a producir enfermedades, vuelve a la naturaleza, y aunque no les guste la caza a muchos, en la caza y en la pesca, en el campo silvestre, van a conseguir, esta calidad de producto. Un abrazo, para la próxima semana, muchas gracias.